Esta reunión es el plenario número 106 de la Mesa de Consenso y Gestión y nosotros como entidad de vecinos que participamos, impulsamos este sistema de gestión asociado, o sea, de la posibilidad de que participen los vecinos en las decisiones sobre el Parque Federal, estamos también por nuestra parte invitando a esta reunión en la que obviamente van a estar los funcionarios del Estado Municipal, que son los responsables del parque, porque hay una cantidad de cuestiones que el parque tiene que resolver, que están en la agenda hace mucho tiempo, que están pendientes, obras, porque es una obra inconclusa, o sea, parte de la obra del parque no se ha terminado, como por ejemplo el Borde Sur, como por ejemplo el Galpón para Usos Múltiples, la continuación de Calles Belgrano, la vereda sobre Calle Pedro Vítor y todas cuestiones que son de una necesidad muy clara para todos los que concurren al parque, que lo usan cotidianamente, ya sean vecinos o gente de otros barrios de la ciudad también que vienen muchísimo al parque. Tenemos también otras cuestiones vinculadas a la iluminación, la seguridad, la necesidad de mejor y mayor equipamiento, por ejemplo, en cuanto a bebederos, asientos, recuperar o reparar los juegos infantiles que han sido vandalizados, definir cómo también poner en condiciones el patrimonio ferroviario, o sea, la parte de la memoria histórica del predio, y una cantidad de cuestiones que hacen a la diversidad de usos que se hacen acá en el Parque Federal. Para eso es importante que los vecinos se acerquen, que es una instancia realmente importante, la de la mesa de consenso y gestión, donde podemos realmente hacer propuestas y hacer el seguimiento de las distintas cuestiones para tratar de que se vayan solucionando. ¿Cuándo y a qué hora va a ser este encuentro? El próximo lunes, 15 de abril, de 19 a 21 horas en La Redonda, o sea, ahí entrando por calle Salvador del Carril, a la altura de Belgrano, ahí se va a hacer esta reunión, el plenario número 106 de la mesa de consenso y gestión, es una reunión pública y abierta. ¿Los vecinos se involucran generalmente en este tipo de cuestiones, de reclamos? Bueno, eso en realidad va variando de acuerdo a las épocas. Ya hace nueve años que está vigente esta ordenanza, ha habido épocas de mayor participación. Por ejemplo, hay temas que son más convocantes, como el caso de la seguridad y otros que a lo mejor no se los ve con tanta nitidez, pero que hacen a la posibilidad de un uso pleno del parque, como es el tema del equipamiento, como es la cuestión también del mantenimiento de lo que hay.